Hola que tal a todos cofis, bienvenidos por primera vez a Confess My Love En español, Confesar Mi Amor Hacía mucho que no traía uno de estos juegos estilo RPG Y ahorita, que precisamente está estrenando uno que se llama Blood Soup 2 El cual también vamos a ver en estos días Quise primero tentar a la suerte con este juego En el cual, como lo dice el título, vamos a confesar nuestro amor Pero créanmelo, esto no va a ser tan fácil como lo parece Así que vamos a darle inicio para ver que tal nos va Aquí están, diciéndonos los controles Correr, caminar, examinar Perfecto, no alcancé a leer ni nada Perfecto, me imagino que es lo típico Estoy dormido, como no A Confi le encanta dormir Perfecto, me acabo de despertar Muy bien, todo parece bien Aquí estamos viendo a una chica que está escribiendo A lo mejor, ella es a la que le tenemos que confesar nuestro amor Hmm, cuánto he dormido Ha pasado mucho desde que acabó la escuela Todos volvieron a casa a excepción de Lisa Él simplemente es, él simplemente la ocasión perfecta Es simplemente la ocasión perfecta Ya me he preparado mentalmente para confesar mi amor por Lisa Vale, creo que sigo dudando Entonces debería prepararme para confesar mi amor por ella Vamos, sé un machote de pecho peludo y confiesa Estás medio feo, hijosita, va a costar algo trabajo El pupitre de julie Con un montón de libros ¿Quieres coger prestado el vaso? Sí, vamos a agarrar un vaso No sé para qué Tenemos un vaso Hay que agarrar cositas Vamos a ver Le echo el vaso encima Coffee, yo creo que para confesar su amor Uno le tiene que lanzar un vaso con agua a las personas Eso siempre funciona Vamos a ver Debería atreverme a confesarle mi amor No, vamos a esperar un momento Vamos a ver qué más puedo agarrar Vamos a ver O sea, esta tipa ni se va a intimidar De que yo esté examinando las cosas Aquí no hay nada Vamos a ver Estos casilleros siempre son bonitos Siempre tienen cosas El armario de documentos de clase También tiene algunos libros Mirar los libros Mirar los cajones Los cajones están bloqueados Entonces mirar los libros ¿Qué libro mirad? Into the White Knight No longer human can fit your love Es una novela muy famosa Nada en especial Ah, vaya No me sirvió de nada Muy bien Aquí no hay ningún libro Como el de Whatever Tomorrow El de los ¿Cómo se llama? Para ligar La guía de ligue Gracias Entonces con eso Pues no Vamos a Ya, vamos a atrevernos Sí, vamos a confesar nuestro Vamos a ver qué tal me va Lisa Tengo algo que decirte Ah, miren, Lisa Se ve un poco chibi ¿Qué es? Bueno, no le voy a hacer voz fingida Llevo estando Enamorado de ti Durante mucho tiempo Uy, Lisa no dice nada Esto va mal Perdón, pero ¿Quién eres? Ni siquiera me conoce O sea, ni siquiera me he presentado Y ya le estoy declarando, mi amor Perdón por las molestias Ah, ok Dios mío O sea Eso es malo, Coffees Si se van a confesar Primero O sea, preséntense a las personas Que se van a confesar Bueno, no No sé si esta línea de acá abajo La línea negra les molesta Espero que no Falta justicia Eh, eh Ya Perdí Ending 1 Ignorado Bravo Me han rechazado rotundamente Han herido mi corazón de café Maldita zorra ¿Cómo se atrevió a rechazar a Coffees? No lo entiendo Que no tengo yo Tal vez no tenga pelo Pero se va a arrepentir la canija Intento dos Coffees No me voy a rendir Yo soy un macho de pecho peludo Entonces Hay una tipa Esa tipa no estaba antes Esa tipa que está aquí enfrente No estaba ¿O sí? No, 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 no Digo No estoy tan drogado O sea No me tomé tanto café el día de hoy ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que acabó la escuela Todos volvieron a excepción Acaso excepto la que está enfrente de mí Bueno, Julie ¿Por qué sigue ella aquí? ¿Acaso ella se va tan tarde? Pensé en declarar mi amor por Lisa Cuando no hubiera nadie aquí Por suerte Lisa estará aquí un rato Para terminar sus tareas Quizás pueda esperar hasta que Julie se vaya O simplemente puedo ignorarla Vamos a hablar con Julie A ver qué nos tiene que decir Porque esto es algo nuevo Hola, estimada Julie Julie Ok, esta tipa se ve rara Hablar Hey, Julie Qué raro verte por aquí Desde clase No sería genial Volver a casa temprano Julie no dice nada Julie ha de ser una yandere, Coffees Algo me dice Tiene toda la cara de yandere Solamente quiero tener prisa Solamente no quiero tener prisa Algo así decía Bueno Le volví a poner lo mismo Es que llegaron los diálogos Ya Ya sé Julie Muy bien Espero A ver Antes de Muy bien Coger prestado un vaso Preguntarle e irse Ok Preguntarle e irse Julie, perdón Pero ¿podrías hacerme el favor De irte de clase temprano? ¿Quieres que me vaya? No Ah Puede que tus padres crean Que ya estés en casa Que ya estás en casa Entonces ¿Quién estará aquí Para detener Tu malvado plan? No me convence ¿Malvado plan? Lo que sea Simplemente no quiero irme Esta tipa sabe algo Esta tipa no estaba aquí Y a lo mejor sabe Que me voy a declarar Le hubiera quitado el vaso de agua Y se lo hubiera echado encima No tengo nada más Aquí en las ventanas ¿Quieres cerrar las cortinas? Cerrar la cortina Ok Vamos a cerrar todas las cortinas Vamos a empezar bien O sea Esta tipa ni siquiera va a sospechar De lo que voy a hacer ¿Qué hay aquí? Planta de follaje Crece bien Muy bien Pero yo quiero ¿De follaje? Suena medio raro ¿No, Coffees? El dispensador de agua de la clase ¡Bien! Si no me lo dice el juego De verdad que no me entero De lo que es Muy bien Creo que no hay otra cosa Ok Vamos a ver si puedo agarrar Vamos a tirar el vaso Pedirle el vaso de agua Vamos a ver ¿Qué vamos a ganar con esto? No lo sé Coger prestado un vaso ¿Puedo coger prestado tu vaso un momento? Claro Pero recuerda devolvermelo Muy bien Ya tengo el vaso Ahora se lo voy a echar encima De verdad No sé cómo utilizar los objetos Porque no me leí bien el manual Así que espérenme en lo que lo averiguo Ok Al parecer no hay forma de utilizar el vaso Así que debería de atreverme a confesarle mi amor Un momento Debería otro momento Ok Va cambiando el número El número de la derecha No sé qué signifique A ver Voy a volver a hablar con esta tipa Deja quito el puntero de aquí A ver Tipa Espera No camines de más Coffee en serio Por favor Ahí está Vamos a ver si me sale algo nuevo Julie Sí Pero no Devolver el vaso ¿Para qué? No Nada Vamos Quiero mojarla realmente Pero no veo que haya forma de utilizar los objetos Así que Engesú Vamos Otra vez a hablarle Dudar O confesar mi amor Vamos a dudar Un poquito Vamos a hacernos tontos Para que ella se enamore Así Sí Lisa La Yo Your flat Fosh ¿Estás bien Willy? ¿Tienes fiebre? ¿Qué? No ¿Ya me conoce? Entonces bien ¿Quieres que te ayude en algo? Bueno Quería decirte que me gustas mucho Entonces te tengo que pedir perdón ¿Eh? ¿Tú? ¿Por qué? Así que no soy lo suficiente bueno Es mejor que seamos amigos ¡Oh! ¡No! En serio Me han frenzonado gacho Está empezando a oscurecer Deberías irte Si no tienes nada más que decir Yo debo quedarme aquí un rato más ¿Ah? ¿Puedo quedarme aquí contigo? No No es necesario que lo hagas Ah Vale Oh bueno Entonces Adiós Ah No me digan que volvía Sí Volvía a ser rechazado No puedo creer No llores ¡No llores Kofi! ¡Kofi! Un amigo inaccesible e intocable Ending 5 Amigo Ok Veo Que conforme vas interactuando Puedes desbloquear distintos endings Entonces Ya desbloqueé el 1 y el 2 Siempre decidido Ok Vamos Otra vez Tenemos que Tenemos que poder conquistarla ¿Sí o no? O sea Es así de Simple Última Vamos Otra vez Nuevamente Ahí está El objetivo Sigue escribiendo Hay que quitarle lo que está escribiendo Muy bien Tercer intento Tercer intento Vamos a lograrlo Vamos a confesar Un cuanto he dormido Ha pasado mucho desde que ¿Por qué siempre ella aquí? ¿Acaso ella se va tarde? Ah Otra vez Pensé en declararme amor por Lisa Cuando no hubiera nada aquí Por suerte Lisa estará aquí un rato Ya lo mismo ¿No? Ok Vamos a ver si Lisa nos tiene algo nuevo que decir Lisa Kun Lisa Kun Vamos a ver Digo Ah esta es Julie Perdón Julie 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 Hablar Hey Julie Qué raro verte aquí Sí Ajá O sea va a ser el mismo diálogo ¿No sería genial pronto? Volver a clase pronto Solamente no quiero tener prisa Vale pues Ya no sabemos esto Entonces tenemos Ah que no Como carajo Siempre me vuelvo a tragar Tres veces los diálogos Ok Coffees Aquí hay algo nuevo Aquí hay algo nuevo en los libros Está brillando algo Vamos a ver Hay una pieza como separador Tengo un separador Ok Hay que ir agarrando objetos A lo mejor si tenemos los suficientes objetos Podremos confesar nuestro amor Hay un archivador en la mesa del profesor Ah gracias Aquí está Pero no dice nada de utilizar objetos Tamaño de la ventana Espacio Enter Correr Con el A Muy bien O con Shift Me sirve mucho Perfecto Entonces así corremos Uh Ok Vamos a cerrar las ventanas Porque eso nos funcionó la última vez Porque no me había dado la opción de dudar Muy bien A ver vamos a ver que hay aquí en la puerta A lo mejor tenemos que ir desbloqueando cositas La puerta siempre está cerrada Aquí hay un libro El pupitre del monitor con un cuaderno encriptado en él Mirad No hay suficientes piezas de rompecabezas Necesitamos piezas de rompecabezas ¿Qué más podemos agarrar? Necesitamos agarrar más cosas ¿Eh? Esto Aquí arriba están las piezas de rompecabezas Pero está pasando el tiempo Eso es un reloj Coffees Planta de follaje Crece bien El tablón Hay algunas banderas en él Muy bien ¿Qué son las banderas? Siempre así Hay dos banderas en total ¿Qué significará? Quizás son firmas de... Ah olvídalo Ok Vamos a ver el pizarrón Son las siete en punto Les digo El reloj también tiene algo que ver Dependiendo de la hora Yo creo que me confiese Aquí está otra vez la mesa del profesor Dependiendo de la hora A la que me confiese Voy a poder lograrlo Yo es lo que me imagino Pero a lo mejor si duro mucho También puede que se vaya Eso creo Ok Un estuche Pero no puedo verlo Vamos a agarrar el vaso de agua Ya son las tres Por lo que me dice aquí Yuli Vamos No me he confesado las tres Así que vamos a intentarlo Ya tenemos el vaso de agua Y tenemos otra cosa El separador ¿Qué más puedo agarrar? No sé Es que siento que después de las tres Se va Yuli Cuidado Vamos a agarrar Yuli No Que Yuli no es a la que me quiero confesar Debo... No Un momento Vamos a ver aquí La puerta La puerta Salir No 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 quiero salir Porque si no voy a perder la oportunidad No hay nada más No hay nada más Muy bien Vamos a confesar nuevamente Nuestro amor La tercera es la vencida Sí Esta vez tengo un separador Dudar Confesar mi amor Lisa te amo ¿Quieres ser mi novia? Gracias Pero no puedo ¿Eh? ¿Por qué? Ahora porque Ya hay alguien en mi corazón Y no eres tú Coño De la madre ¿Por qué no me dejas aceptar el amor? Dios Esta fue peor O sea Todavía en la otra me dijo como amigo Pero aquí ya me dijo que había Pero yo Este Está bien Perdón por las molestias Ojalá encuentres tu propia felicidad No No te vayas llorando Kofi Por favor No Kofi No llores No No La felicidad es solo una vaga retórica Ending 7 Bueno Sí Dependiendo del horario Puede ir sacando distintos Finales Y dependiendo de las cosas que recojamos No sé si sirvan para algo Pero yo imagino que tenemos que recoger más cosas Bueno Kofis Al final después de tanta confesada No logré hacer Que Lisa se enamorara del protagonista Así que si ustedes quieren que lo intente Y lo logre Por favor de hacerlo saber Con 100 likes a este video Para saber si quieren que Kofi Haga el intento de enamorar a esta chica Si eres nuevo te invito a suscribirte Porque por cada suscripción Harás que se cure mi corazón de tanto rechazo ¿Qué más puedo decir? Soy Miguel Ángel Y nos sintonizamos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!